Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les les he bienvenido a un nuevo video donde toca el turno a revisar una de las mejores figuras femeninas del 2021, Ironheart, que pertenece a la serie para armar la figura de Ursa Major y bueno les voy a hablar un poco de la historia del personaje, su nombre real es Riri Williams, es estudiante de ingeniería en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ella es una alumna becada, tiene 15 años y su intelecto se considera como de genio, es admiradora de Ironman y Tony Stark y crea una armadura similar a la de su mentor y pues en ese cómic ayuda a la policía a evitar que unos convictos huyan de la penitenciaría, Tony Stark se entera de sus habilidades, la conoce y decide ayudarla a hacer lo que está destinada a ser, pues una heroína. Y bueno su armadura, posee todas las habilidades de una armadura de Ironman y bueno pues ella al ser un genio pues tiene mucho potencial para desarrollar pues sus habilidades, ¿no? Y bueno pues sin más preámbulo pues vamos a ver aquí lo que es la caja, ahí podemos ver la ventana de acrílico que permite ver todo lo que hay en el interior, aquí vemos el nombre de la figura, el nombre del personaje, el logotipo de Marvel, el logotipo de Hasbro, el logotipo de la línea, aquí podemos ver en la solapa que se cuelga de los anaqueles que pertenece a la serie para Ursa Major, vemos que es un juguete para niños mayores de 4 años, viene la advertencia de asfixia porque pues trae muchas piezas que los niños pueden meterse a la boca, en la parte de arriba vemos ahí el logotipo de Ironheart, en la parte de abajo vemos el código de abarros y el resto de los derechos, en los costados pues ahí vemos el arte y vemos esta armadura que de verdad luce muy muy bien y en la parte de atrás pues vemos ahí parte del arte, otro dibujo en otra posición de la armadura y la descripción es del personaje en 5 idiomas y dice en español, super genio certificado Riri Williams convierte un proyecto estudiantil en una armadura de alta tecnología y alto vuelo y se convierte en una fuerza del bien, aquí vemos el resto de las figuras que integran la serie y la figura buff y el resto de los derechos, pues bueno amigos pues sin más preámbulo vamos a sacarla de la caja, bueno aquí quiero enseñarles nada más el cartón de atrás, ya saben que pues me gusta dejar documentado todo lo que trae en la caja porque yo las tengo que tirar y ahí se ve pues lo que es el dorso de Ironheart en tonos amarillos y en esta ocasión les voy a enseñar la página de ventas de Waldorin coleccionables que pues es un servicio nuevo con el que ya contamos todos los que pues nos gusta esto de coleccionar figuras y bueno pues miren aquí está el link en la parte de arriba, de todas maneras en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que vean directo a su página de ventas, también le voy a dejar los links de su página de facebook y su whatsapp para que lo puedan contactar de forma más directa y bueno pues miren aquí como lo pueden ver dice artículos listos para envío, ahí le damos un clic y aquí pueden ver ustedes todos los artículos, todas las series, todas las figuras que están listas para que tú pues te metas, las compres y te las envíen directamente a tu casa, ok aquí en este caso son dos páginas pero bueno pues pueden ser más páginas o menos páginas ¿no? aquí tenemos las preventas que esto es lo que todo el mundo quiere entrar, esta en las preventas pues buscas la que a ti te interesa y así es sencillo le das un clic y te metes a pues hacer el apartado de tu, de la figura que tanto estás buscando. descuento, tenemos aquí artículos con descuento y están pues todas las series o figuras que tienen algún descuento ¿no? entonces pues si en algún momento no te dio pues la cartera para poder este completar una serie o simplemente en ese momento no tienes dinero y después ya lo tuviste pues bueno pues aquí tienes otra oportunidad de hacerte esas figuras y además con un descuento. y aquí en esta parte de acá, aquí está todo para resolver sus dudas, miren está el proceso de compra y ventas, aquí te dice paso por paso cómo lo tienes que hacer, luego está cómo es el paso de las preventas, también es algo muy interesante para que pues se den unos minutitos y lo lean y también cómo está el pago de envío y demás ¿no? ahí está cómo se entrega y ahí todo lo que dice, acuérdense que Gualdolingo Eleccionales únicamente envía a la República Mexicana, dentro de la República Mexicana. Y bueno pues aquí está para que tú te des de alta con tu correo electrónico y te estén llegando pues todas las noticias y todas las preventas que tiene Gualdolín preparadas para nosotros. Pues como pueden ver, Gualdolín Coleccionales, tu mejor opción. Bueno vamos a empezar midiendo la figura, 15 centímetros exactamente, cumple con las 6 pulgadas, vamos a ver sus articulaciones, la cabeza se puede hacer para abajo, se puede hacer para arriba, la podemos rotar 360 grados, los hombros giran 360, se pueden hacer hasta ahí, no tiene articula, miren 360 en el bíceps, eso está muy genial y trae su doble punto de articulación en los codos, ahí está. La muñeca puede rotar y se puede hacer, déjenme ver si se puede, se supone que sí, se supone que sí debe de rotar, a lo mejor es que está un poco dura pero ahí está, se puede mover hacia los lados. Su torso se puede hacer un poco para adelante, un poco para atrás, un poco hacia los lados y podemos rotarlo 360 grados. No tiene articulación en la cintura, este es el rango que tiene de apertura de piernas, lo podemos hacer para adelante su pierna y para atrás, prácticamente un paso largo, su cadera termina en una U pero por el ancho que tiene la cadera, si le da chance de hacerse un poquito para atrás, tenemos ahí 360 en los muslos, tenemos el doble punto de articulación en sus rodillas y no tiene articulación en la pantorrilla y el pie se puede hacer hacia abajo, se puede hacer hacia arriba y tiene un poco de juego hacia los lados. Pues aquí está. ¿Qué trae de accesorios? Bueno, trae esta cabeza extra, que está padre, es prácticamente extraída del cómic. Tiene este juego de manos abiertas, que ya saben que para una figura que tiene que ver con Iron Man, pues siempre tiene que traer algo así, porque también trae un par de estos simuladores de energía, pues se le incursan ahí y parece que está disparando sus rayos repulsores. Entonces, pues es necesario, es decir, una cosa no puede venir sin la otra ya en todas las figuras de Iron Man. Y trae estos, pues digámoslo ahí, este, Humaredas, simulador de Humaredas. Y bueno, pues ya veremos ahorita cómo se le ven a la figura. Pues ahí podemos ver cómo se ve con el cambio de cabeza, el cambio de manos y con todos los demás accesorios que trae. Déjenme acercarla un poquito para que vean. Vean, la verdad es que luce bastante bien, es una muy buena figura, les repito, para mí de las mejores figuras femeninas de 2021. Bueno, pues aquí podemos ver la figura. Ahora, todo lo que son sus piernas son en color rojo. Y todo lo que ven en dorado en las piernas, tanto en la punta de los pies, como en la parte de adentro de los muslos, es una aplicación de pintura. Déjenme estar seguro, pero... Déjenme estar seguro, pero... También esto que ven aquí gris es una aplicación de pintura. Y la articulación es así, es en color oscuro. Luego, lo que es la parte de la cadera y el pecho también es un plástico en color rojo. Todo lo que ven en dorado es una aplicación de pintura. La parte del cuello tiene esta aplicación de pintura gris. Y la cabeza es así, es en dos colores. El color carne morena y el color negro del cabello. Aquí en los brazos... Déjenme voltear la figura. Se alcanza a ver ahí la articulación. Ahí la pueden ver. Está pintado en color gris. Aquí está en dorado. También los dedos están pintados en dorado. El pecho, el reactor arc, está pintado en azul celeste, por decirlo... Pues sí, no decirlo así, sino así es. Este es un plástico gris. Está como un mareda que desprende. Y aquí el rayo de energía está hecho en un plástico translúcido en color azul rey. Por como se ve. Ok. La cara, que les repito, es la gran fortaleza de la figura. Vean, tiene los ojos en color miel. Los labios ahí pintados en color rojo. La verdad es una figura muy bonita. Tiene muy bonita cara. Y bueno, pues ahí está esta figura de Ironheart. Vean, el cuello está padrísimo. Como está bien hecha la aplicación de pintura. Y... De manera muy rápida les enseño. Aquí está el casco, bueno, o la careta. Tiene los ojos. Y la parte de aquí arriba también pintados del mismo color que el reactor arc. En azul celeste. Y todo el dorado de enfrente. Ok. Y... Las manos que tienen los puños. Pues ahí está, vean, el corazón. En la parte de arriba. Y los dedos pintados de dorado. Y aquí están todas mis redes sociales por si gustan seguirme. Y bueno, ahí también está mi correo electrónico. Por si quieren comentarme algo de manera más personal. Y que no quieran que sea público como aquí en los comentarios. Pues lo pueden hacer. Aquí podemos ver cómo se ve junto a Tony Stark. O esta armadura de... Guardián de la Galaxia. Cuando se unió a Guardián de la Galaxia un rato. Que le dicen la matadioses. Y ahí con esta cabeza de Tony Stark. Aquí podemos verlo junto a la armadura que hace más juego. Con Ironheart. Esta armadura de Iron Man. Junto a la armadura modular. Que es su compañero de serie. Junto a She-Hulk. Del multipack A-Force. Junto a esta figura de Jubilee. Junto a esta versión de Spider-Woman. Junto a esta figura de Spider-Man. Junto a esta figura de Spider-Man. Y finalmente junto a esta figura de Spider-Man. En versión película Spider-Man Into the Spider-Verse. Espero que el video les haya gustado. Que los haya entretenido. Y lo más importante. Pues que los ayude a decidirse. Si hacerse o no esta figura. Y en qué momento. Porque también puede ser que aunque sea muy buena figura. Pues al tratar de ser una figura femenina. Sabemos que pues no son tan acaparadas. Como las figuras masculinas ¿no? Entonces también vale. Quizá valga la pena esperar un poco. Para encontrarla con un descuento mayor. Pues como siempre. Les mando la mejor de las vibras. Y que tengan ustedes. Muy felices colecciones. en el caso de la muerte. Pues como siempre. Esa... La muerte.